Los Reyes del Mueche, año 22 si más no recuerdo Vamos ya chicas Hombre que no la vamos a cantar como tú, comino Pero la vamos a cantar La vas a cantar a otra altura, a mayor altura, comino que tú No, a la luna casi igual A la altura casi igual Esperarte que me voy a poner la moña Venga, poste la moña Te va toda la tarde con la moña, guío Te la ha puesto 300 veces ya Ya son las 5 de la mañana Porque ha sonado, ha despertado Y yo le echo mis maldiciones La madre que lo parió Dicta, dicta, dicta Con el pie roto ya veintitanzo Porque el sonido no lo aguanto yo En cuanto escucho la campanita Sale por el barco Ticta, dicta, catacló el reloj Sin más remedio me levanto para un reloj Y en el espejo veo mi cara con horror Con las hojero, con las hojero, con las hojeras que me llegan al chobaco Los pelos hieso como el rabo de un pelón Y me levanto como el relojero, con las hojero, con las hojero y con las hojero que me levanto para un melo en el cuerpo por la calle, la mascarada, salta y baila sin parar, los dormilones van buscando ya una cama, porque a dormir no vamos ya.